Tito David y la miniatura, aquí te traigo la solución para salir del lobby de Rush sin necesidad de cerrar el juego por completo Ya que es algo que estamos haciendo desde la salida del juego y la verdad es que es algo fastidioso por así decirlo Porque se tarda bastante, una media de unos 30 a 40 segundos y haciendo este tip lo va a hacer en torno a unos 10 segundos si acaso Tardarás un poquito más, también depende de tu conexión o si eres de All Gen Así que nada, pues tan solo que tendríamos que hacer es irnos como si fuésemos a jugar un partidito de Rush como toda la vida No hay ni misterio alguno y tenemos que ubicar el botón R2 si eres de consola Playstation, en mi caso al ser de Xbox soy LT RT, perdonad, y buscamos partidas, comprobando el requisito del evento para clubes, buscando colegas Esperamos que empiece la lobby que se una cada persona y una vez aquí ya lo que tenemos que pulsar es el botón R2 o RT Y pulsar el botón de ajustes sociales que sería el botón Start o la franja extra horizontal en Xbox Irnos a juego cruzado y pulsar ajustes de juego cruzado Ya está, ya estaríamos afuera, le damos para atrás, botón círculo y ya estaría Ahora que es lo que tendríamos que hacer para volver a jugar otro partido de Rush Nos salimos rápido del Ultimate Team Que gracias a las actualizaciones ya va bastante rápido, no es como antes que va tan lento Nos volvemos a meter en Ultimate Team y la verdad es que estáis viendo que es que no se está tardando También depende mucho de vuestra conexión, pero se ahorra mucho tiempo, no tiene nada que ver con antiguamente Y ahora, vámonos a jugar a Rush y ya veréis que nos vuelve a dejar a volver a jugar Podemos hacerlo todas las veces que queramos, ¿veis? Buscando colegas, colegas encontrados y lo podéis hacer infinitamente que no es baneable ni nada Nada de esos raros Volvemos a hacerlo, R2LT, ajustes sociales, juego cruzado, nos vamos, ajustes de juego cruzado Fuera, aquí no hace falta que tocamos nada, nos salimos y ya está Ya otra vez tendríamos que ingresar y ya volver a jugar Es un pequeño tip que os va a ahorrar bastante tiempo Os va a ahorrar también bastante sacrificio con vuestros amigos Para que no tengan que reiniciar lo que es el tema de la consola Y nada, que espero que te sirva, que eso es lo verdaderamente importante Y si te gustan estos tipos de vídeos, déjate un like, compártelo, amigo Y yo subo todo tipo de contenido en este EFC25 Desde SBC, Review, Pequeños Tips, Book y demás Así que nada, si te gustan estos tipos de vídeos, lo digo una vez más Suscríbete y comparte un amigo Nos vemos en la próxima gente, un saludo